El A.S. del Comunismo Libertario, Capítulo 10 Reformistas y Política ¿Quiénes y qué se propone el reformista? El reformista quiere reformar y mejorar. No está seguro de lo que quiere cambiar realmente. A veces dice que las personas son malas y son estas las que él quiere reformar. Otras veces, pretende mejorar las condiciones de vida. No cree en la abolición de todos los males juntos. Suprimir aquello que esté podrido es demasiado radical para él. Por todos los cielos, te advierte, no te precipites. Él quiere cambiar las cosas gradualmente, poco a poco. Tomemos la guerra como ejemplo. La guerra es mala, que duda cabe, admite el reformista. Es un asesinato a gran escala, una mancha sobre nuestra civilización. Pero, ¿aulirla? Oh, no. Él quiere reformarla. Quiere limitar los armamentos, por ejemplo. Con menos armas, dice, mataremos menos personas. Quiere humanizar la guerra, hacer la matanza más decorosa, en una palabra. Si pusieses en práctica estas ideas en tu vida personal, no te extraerías una muela podría que te doliese. Te la sacarían un poco hoy, un poco más la semana próxima, y así durante varios meses o años, y entonces ya estarías en condiciones para su extracción total, y así te dolería menos. Esta es la lógica del reformista. No vayas demasiado deprisa, no te extraigas un diente de una vez. El reformista piensa que puede hacer mejores a las personas por medio de una ley. Paso a una nueva ley. Dice cuando algo marcha mal, obliga al hombre a ser bueno. Se olvida de que durante cientos e incluso miles de años se han hecho leyes para forzar al hombre a ser bueno, y todavía la naturaleza humana sigue siendo, más o menos, como siempre fue. Tenemos tantas leyes, que hasta el proverbial abogado de Filadelfia se pierde en su laberíntico enredo. Las personas corrientes no pueden explicarte más sobre lo que es razonable o pernicioso, de acuerdo con lo establecido, lo que es justo, lo que es verdad, o lo que es falso. Una clase especial de personas, los jueces, deciden sobre lo que es honesto o es honesto. Cuando está permitido hurtar en qué forma, cuando es legal el fraude y cuando no, cuando asesinar es ejercer un derecho y cuando es un crimen. ¿Qué uniforme te da derecho a matar y cuál no? Se requieren muchas leyes para determinar todo esto. Durante siglos los legisladores han estado atareados haciendo leyes, con un buen salario. Y aún hoy necesitamos todavía más leyes, puesto que las demás han fracasado en su propósito de hacernos buenos. Todavía continúa el leguleyo compeliendo a las personas a ser buenas. Si las leyes vigentes no te han hecho mejor, dice, entonces necesitas más leyes y que sean más estrictas. Las sentencias inflexibles disminuirán y prevendrán el crimen, proclama él, mientras que llama el apoyo de su reforma a los mismos hombres que han robado la tierra al pueblo. Si uno cualquiera mata a otro en el curso de una discusión de negocios, por dinero u otros beneficios, el reformista no admitirá que sea el dinero y su ganancia lo que excita las más enconadas pasiones que inducen a los hombres al crimen y al asesinato. Argumentará que arrebatar una vida humana premeditadamente merece la pena capital, mientras que apoyará al gobierno para que envíe a cualquier otro país hombres armados a cometer una matanza a gran escala. El reformista no puede pensar rectamente. No comprende que si los hombres actúan con maldades porque piensan que los beneficia proceder así. El reformista dice que todo esto lo cambiará una nueva ley. Es un prohibicionista nato, quiere prohibir a los hombres que sean malos. Si, por ejemplo, un hombre pierde su trabajo y esto lo abruma y se emborracha para olvidar sus problemas, el reformista no pensará en ayudarlo a encontrar trabajo. No, es beber lo que debe prohibirse, insiste él. Cree que te ha reformado por sacarte del bar y meterte en un sótano donde, a hortadillas, te emborrachas a la luz de la luna en vez de tomarte abiertamente un trago. Del mismo modo quiere reformarte en lo que comes, haces, piensas y sientes. Se niega a ver que sus reformas generan peores males que los que supuestamente suprimen. Estas reformas provocan más mentiras, corrupción y vicio. Pone a los hombres para que expiden a otros y piense que ha enarbolado el estándarte de la moralidad. Pretende haberte hecho mejor obligándote a ser un hipócrita. No pretendo entretenerte mucho más con el reformista. No lo volveremos a encontrar otra vez, con el político. Sin deseo de tratarlo duramente, puedo decir con entera franqueza que cuando el reformador es honrado es un imbécil, y cuando es un político, es un estafador. En ninguno de los dos casos, como haremos pronto, puede resolver nuestro problema. ¿Cómo hacer del mundo un lugar mejor donde vivir? El político es primo hermano del reformador. Promulgo una nueva ley, dice el reformista, y obligo al hombre a ser bueno. Permitidme a mí promulgar la ley, dice el político, y las cosas serán mejores. Puedes reconocer al político en el hablar. Muchas veces, es un ambicioso que quiere servirse de tus hombros para llegar al poder. Una vez allí, olvida sus solemnes promesas y sólo se ocupa de su ambición y de sus intereses. Cuando el político es honrado, te engaña en lo menor escala que el ambicioso. Puede que sea peor, porque tú confías en él y la desilusión es mayor cuando ves que no te beneficia en nada. El reformador y el político van, ambos, por una ruta equivoca. Tratar de cambiar a los hombres a base de nuevas leyes es precisamente lo mismo que tratar de cambiar tu cara comprando un nuevo espejo. Porque son los hombres los que hacen las leyes, no las leyes a los hombres. La ley refleja simplemente cómo son los hombres, del mismo modo que el espejo refleja tus facciones. Pero la ley evita que las personas se vuelvan criminales, aseveran el reformador y el político. Si esto es verdad, si la ley previene realmente el crimen, entonces cuantas más leyes mejor. Cuando llegue el día en que hayamos promulgado las suficientes leyes no habrá un solo crimen más. Bien, ¿por qué sonríes? Porque sabes que esto es una necedad. Sabes que lo más que puede hacer la ley es castigar el crimen, pero no prevenirlo. Si llegase un día en que la ley pudiese leer en el cerebro de un hombre y detectar su intención de cometer un crimen, entonces, podría prevenirlo. Pero en este caso la ley no dispondría de policías para prevenirlo, porque estos estarían ya en la cárcel. Y si la administración de justicia fuese en rara e imparcial, no habría jueces ni legisladores, porque tendrían todo que estar haciendo compañía a los policías. Pero hablando seriamente, tal como hoy están las cosas, ¿puede la ley prevenir el crimen? Solamente puede hacerlo cuando se ha anunciado la intención de cometer un crimen o es un hecho patente. Pero tales casos son muy raros. Nadie anuncia sus planes criminales. La pretensión de que la ley previene el crimen está completamente desprovista de fundamento. Pero el temor al castigo, ¿objetas, no impide eso el crimen? Si fuera así, hace mucho tiempo que hubiera desaparecido el crimen, puesto que, seguramente, la ley ya ha castigado bastante. Toda la experiencia humana rebate la idea de que el castigo prevenga el crimen. Por el contrario, se ha hallado que ni en los más severos castigos se atemorizan a la gente para que evite el crimen. En Inglaterra, como en otros países, se usó la pena de muerte para castigar no solo el asesinato sino toda una serie de delitos menores. A pesar de ello no hizo adiós a otras personas de cometer los mismos delitos. En esa época la gente era ejecutada públicamente, en la horca, en el barrote vil o en la guillotina, con el propósito de inspirar mayor temor. Hasta el más pavoroso castigo ha fracasado siempre como medio de disminuir o prevenir el crimen. Se halló que las ejecuciones públicas tenían un efecto embrutecedor sobre las personas y se han registrado casos de personas que presenciaron una ejecución e inmediatamente cometieron el mismo crimen cuya terrible sanción habían presenciado. Es por esto por lo que las ejecuciones públicas fueron abolidas, pues hicieron más daño que beneficio. Y las estadísticas muestran que no se ha incrementado el crimen en países que han abolido la pena capital. Desde luego que existirán casos en los que el temor al castigo prevendrá un crimen, pero, en conjunto, la única ejemplaridad que lleva en sí el castigo es hacer al criminal más cuidadoso, con lo cual su detención será más difícil. Generalizando, pueden considerarse dos tipos de crímenes. Unos cometidos al calor de la pasión y la ira, en los que no hay lugar para detenerse a considerar las consecuencias, de modo que el temor al castigo no entra aquí como factor. Otros cometidos tras fría deliberación, en su mayor parte llevados a cabo profesionalmente, y en tales casos, el temor al castigo sólo sirve para que el criminal se cuide aún más de no dejar rastro alguno. Una característica bien conocida del criminal profesional es que se cree lo suficientemente diestro como para evitar su detención, sin que importe la frecuencia con la que de hecho lo aprecen. Siempre culpará a alguna circunstancia en particular, alguna causa accidental o simplemente a la mala suerte de haber sido arrestado. La próxima vez tendré más cuidado dice, o nunca más confiaré en mi compinche. Pero casi nunca verás que piensen abandonar el crimen, por miedo al castigo que puede sobrevenirle. He conocido a miles de criminales y difícilmente se encuentra uno que tome en consideración el posible castigo. Y es justamente porque el temor al castigo no disuada al criminal por lo que el crimen continúa a despecho de todas las leyes, tribunales, presidios y ejecuciones. Pero vamos a suponer que el castigo tenga un efecto disuasorio. ¿No es preciso entonces que existan poderosas razones para que las personas cometan crímenes, a pesar de todos los crueles castigos que se infligen? ¿Cuáles son esas razones? Todo funcionario de prisiones te dirá que cuando el desempleo crece, cuando corren malos tiempos, las cárceles están llenas. Este dato es también desechado en la investigación de las causas del crimen. El porcentaje más alto de criminalidad es resultado de las condiciones de vida y de situaciones económicas e industriales. Y es por esto por lo que la inmensa mayoría de la población penal viene de las clases desposeídas, de las clases pobres. Se ha comprobado que en la pobreza y el desempleo, con su acompañamiento de miseria y desesperación, están los gérmenes del crimen. ¿Hay alguna ley para prevenir la miseria y el desempleo? ¿Hay alguna ley para abolir las causas principales del crimen? ¿No están todas las leyes destinadas a mantener las condiciones que crean pobreza y miseria y provocar el crimen en todo momento? Supón que una cañería de tu casa revienta. Tú pones un cubo bajo la rotura a fin de recoger el agua que se escapa. Puedes continuar poniendo cubos, pero mientras no arregles la cañería rota, el agua continuará derramándose por mucho que la maldigas. Los cubos son nuestras prisiones abarrotadas. Promulga cuantas leyes quieras, castiva a los criminales cuanto puedas, pero la fuga continuará hasta que repares la cañería social rota. ¿El reformador y el político quieren, en realidad, arreglar esa cañería? He dicho que la mayoría de los crímenes tienen una naturaleza económica. Es decir, tienen que ver con el dinero, con la posesión, con el deseo de obtener algo con el mínimo esfuerzo, con asegurarse la vida o la riqueza recurriendo al fraude y al engaño. Pues eso es justamente la ambición de toda nuestra vida, de toda nuestra civilización. Mientras nuestra existencia se base en tal contenido espiritual, ¿será posible extirpar el crimen? Mientras nuestra existencia se edifique sobre la máxima de apropiarse de todo lo que se pueda, deberemos continuar viviendo como vivimos. Unos buscarán esta vida dentro de la ley, otros, más valerosos, temerarios o desesperados, la buscarán al margen de ella. Pero unos y otros estarán haciendo lo mismo, esto es, un crimen, independientemente de la forma en que se haga. Aquellos que pueden realizarlo dentro de la ley llaman criminales a los otros. Y es para los criminales ilegales, y para aquellos que podrían convertirse en tales, para los que se han hecho la mayoría de las leyes. Los criminales ilegales son apresados a menudo. La culpabilidad y la pena que pueda derivarse dependerán de lo provechosa que haya sido su carrera criminal. Cuanto más provechosa, menos culpabilidad y menos pena. No es el crimen cometido lo que en último extremo decidirá sobre la suerte del que lo cometió, sino su destreza para emplear costosos abogados, sus relaciones sociales y políticas y su dinero e influencia. Por lo general serán el pobre y el individuo sin amigo quienes sentirán todo el peso de la ley. Obtendrán justicia rápida y el castigo más duro. No es capaz de aprovecharse de las diversas dilaciones que concede la ley a sus compañeros criminales más ricos, pues las apelaciones a los tribunales superiores son lujos caros que no se puede permitir el criminal sin dinero. Es por esto por lo que casi nunca ves un ricachón tras los barrotes de la prisión. Alguna vez son declarados culpables, pero muy raramente castigados. No encontrarás en prisión a muchos criminales profesionales. Estos conocen los hilos, tienen amigos y relaciones. Con frecuencia tienen dinero para las caídas, con el cual engrasan el camino que los ha de llevar fuera de las mallas legales. Los que hayas en nuestras cárceles y presidios son los más pobres de la sociedad, criminales accidentales, en su mayoría obreros y campesinos a quienes la pobreza y la desgracia, la huelva y el piquete, el desempleo y el desamparo general han arrojado tras las rejas. Son al menos reformados por las leyes y por las penas que soportan. Difícilmente. Salen de la prisión debilitados de cuerpo y mente, endurecidos por el maltrato y por las crueldades que soportaron o presenciaron allí, amargados por la fatalidad de sus vidas. Han de volver a las mismas condiciones que les hicieron infringir la ley por primera vez, pero ahora están marcados como criminales, son despreciados, menospreciados hasta por sus amigos de la infancia y perseguidos y acosados por la policía como hombres con antecedentes criminales. No ha transcurrido mucho tiempo cuando muchos de ellos vuelven a encontrarse otra vez tras los barrotes de la prisión. Así funciona la rueda de la fortuna social. Las condiciones que hicieron de aquellos desgraciados unos criminales continúan elaborando nuevas generaciones, la ley y el orden siguen como antes y reformador y político continúan atareados haciendo nuevas leyes. Es un negocio rentable este de hacer leyes. ¿Te has detenido alguna vez a considerar si la policía, los tribunales y toda nuestra maquinaria de la denominada justicia pretenden de verdad abolir el crimen? ¿Le interesa al policía, al detective, al sheriff, al juez, al abogado, al contratista de prisiones, a los oficiales de prisiones, diputados, carceleros y a los miles que viven de la administración de justicia, acabar con el crimen? Suponiendo que no hubiese un solo criminal, ¿podrían todos estos administradores mantenerse en sus cargos? ¿Podrían obligarte a contribuir a su mantenimiento? ¿No tendrían que dedicarse a hacer algún trabajo honesto? Piénsalo por encima y mira si el crimen no es una fuente de ingresos más lucrativa para los dispensadores de la justicia que para los criminales mismos. ¿Puedes creer, razonablemente, que realmente quieren abolir el crimen? Su negocio es apresar al criminal y castigarlo, pero no les interesa acabar con el crimen porque éste es su pan y su mantequilla. Es la razón de que no quieran ver las causas del crimen. Les satisface que las cosas estén como están. Son los más abnegados defensores del actual sistema de justicia y castigo, los defensores de la ley y el orden detienen y castigan a los criminales pero dejan de lado el crimen y sus causas. ¿Pero qué es la ley para ellos? Preguntas tú. La ley está para mantener las condiciones existentes, para preservar ley y orden. Constantemente se hacen más leyes, todas con el mismo propósito de defender y sostener el presente orden de cosas. Para reformar a los hombres, como dice el reformador, y para mejorar las condiciones, como te asegura el político. Pero las nuevas leyes dejan a los hombres como están, y las condiciones de vida permanecen iguales. Desde que comenzó el capitalismo y la esclavitud del salario, millones de leyes se han promulgado, pero estos siguen existiendo. La verdad es que todas las leyes sólo sirven para fortalecer al capitalismo y perpetuar el sometimiento de los trabajadores. El negocio del político, como el de la ciencia política, consiste en hacerte creer que la ley te protege y defiende tus intereses, mientras que simplemente sirve para mantener el sistema que te roba, te engaña y esclaviza tu cuerpo y tu mente. Todas las instituciones de la sociedad tienen este único fin. Inculcarte el respeto a la ley y al gobierno, amedrentarte con su autoridad y santidad, y de este modo mantener la estructura social que descansa sobre tu ignorancia y obediencia. El secreto del asunto es que los amos quieren preservar sus propiedades robadas. Ley y gobierno son los medios de que se valen para conseguirlo. No existe un gran misterio en torno de este asunto del gobierno y las leyes. Ni hay nada inviolable y sagrado en ellos. Las leyes se hacen y se deshacen, antiguas leyes son abolidas y nuevas leyes se promulgan. Todo ello es resultado de la labor de los hombres, del trabajo humano, y por lo tanto falible y temporal. Nada respecto de ellas es eterno e inmutable. Pero de cualquier modo que las hagan, y como quiera que las cambien, solo sirven a un propósito. Obligar a las personas a hacer ciertas cosas y restringir o prohibir el libre ejercicio de otras. Es decir, el único propósito de ley y gobierno es dirigir al pueblo a fin de que se guarde de hacer lo que quiera, y en cambio haga lo que determinadas personas quieren que haga. Pero ¿por qué ha de evitarse que el pueblo haga lo que quiera? ¿Y qué es lo que desea hacer? Si profundizas en esto, hallarás que las personas quieren vivir, satisfacer sus necesidades, gozar de la vida. Y, en esto, todas las personas son iguales, como ya te dije anteriormente. Pero si se pria a las personas de vivir y gozar sus vidas, entonces debe de ser que algunos de nosotros tenemos interés en ello. Y así es en realidad. Existen personas que no quieren que vivamos y disfrutemos de nuestras vidas, porque han expropiado de ellas el gozo y no quieren devolvernoslo. Es lo que ha hecho el capitalismo y el gobierno que les sirve. Permitir que la gente goce de la vida significa cesar el robo y la opresión. Por esto necesita gobiernos el sistema capitalista, por esto se nos enseña a respetar la santidad de la ley. Se nos ha hecho creer que cualquier acto contra la ley es malo para la sociedad, pero sólo es malo para los amos y explotadores. Se nos ha hecho creer que todo aquello que amenaza las propiedades del rico es dañino y pernicioso, y que todo lo que debilite nuestras cadenas y destruya nuestra esclavitud es criminal. Resumiendo, con el correr del tiempo se ha desarrollado una clase de moralidad que sólo es útil a los amos y a los dirigentes, una moralidad de clase, en realidad una moralidad de esclavo, porque auxilia a mantenernos en la esclavitud. Y quien quiera que vaya contra esta moralidad de esclavo estachado de malvado, inmoral, de criminal y de anarquista. Si yo te robase todo lo que tuvieses, te persuadiera de que lo he hecho por tu bien y de que deberías proteger mi botín de otros, habría hecho un bonito juego de manos, ¿verdad? Esto me aseguraría la propiedad del hortado. Suponte que más tarde me las arreglase para convencerte de que también necesitábamos hacer un reglamento que especificase que nadie pueda apropiarse de mi riqueza robada, que puedo seguir acumulando. Más del mismo modo de que el arreglo es justo y en beneficio de tus intereses. Si un esquema tan disparatado se trasladase a la actualidad tendríamos la ley y el orden del gobierno y del capitalismo que tenemos hoy. Está claro, por lo tanto, que las leyes no tendrían fuerza ninguna si el pueblo no creyese en ellas ni las obedeciese. De modo que lo primero es hacerle creer que las leyes son necesarias y beneficiosas. Y es mejor aún si puedes inducirle a creer que él mismo hace las leyes. Entonces, estarán deseando y ansiando obedecerlas. Es lo que se llama democracia, mantener a las personas en la creencia de que son sus propios gobernantes y que ellas mismas promulgan las leyes de su país. Y esta es la gran ventaja que la democracia y la república tienen sobre la monarquía. En épocas anteriores el negocio de gobernar y robar a la gente era mucho más duro y peligroso. El rey y el señor feudal tenían que obligar a las personas a que les sirviesen, recurriendo a la fuerza. Contrataba bandas armadas para que sus súbditos se sometiesen y le pagasen tributo. Pero esto costaba mucho y era muy penoso. Se encontró un camino mejor educando a la plebe en la creencia de que deba el rey leales y fieles servicios. Gobernar se hizo entonces mucho más fácil, pero el pueblo aún sabía que el rey era su amo y señor. Sin embargo, una república está más a salvo y es más confortable para los gobernantes, porque en ella la gente se imaginan que ellas mismas son los amos. Y, no obstante lo explotados y oprimidos que estén en una democracia, se creen libres e independientes. Es por esto por lo que el obrero medio de los Estados Unidos, por ejemplo, se considera un ciudadano soberano, aunque no tiene más que decir sobre cómo funcionan las cosas en su país que el hambriento campesino de la Rusia zarista. Se cree que es libre, mientras que es simplemente un esclavo del salario. Cree que goza de libertad para perseguir la felicidad, mientras que sus días, semanas y años están hipotecados a su jefe lámino en la fábrica. El pueblo bajo la tiranía sabe que está esclavizado y a veces se revela. El pueblo norteamericano está esclavizado y no lo sabe. Por esto en Norteamérica no hay revoluciones. El capitalismo moderno es sabio. Conoce bien que prosperan mejor bajo instituciones democráticas, con un pueblo que elige a sus representantes en los cuerpos legislativos, y emitiendo indirectamente un voto para elegir al presidente. Los amos capitalistas no se preocupan de cómo o por quién votas, si es por los republicanos o por los demócratas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Cualquiera que elijas legilará a favor de la ley y el orden para conservar las cosas como están. Lo que realmente importa a los poderosos es que las personas continúen creyendo en el sistema y lo apoyen. Por eso derrochan millones en escuelas, colegios y universidades en donde educarte en el credo capitalista y gubernamental. Los políticos, los estadistas, los gobernantes y los legisladores son sólo sus marionetas. Vigilarán para que no se promuegue ninguna legislación en contra de sus intereses. De cuando en cuando simularán combatir ciertas leyes y favorecer otras, pues, si no, el juego perdería para ti todo interés. Pero cualesquiera que sean las leyes los amos cuidarán de que no dañen a sus negocios y, como prueba la experiencia diaria, sus bien pagados abogados saben transformar una ley para provecho de los grandes intereses. Un ejemplo llamativo de esto es la famosa Ley Sherman de Defensa de la Competencia, Antitrust. El proletariado organizado derrochó miles de dólares y años de energía para conseguir aprobar esta legislación. Iba dirigida contra el incremento de los monopolios capitalistas, contra las poderosas combinaciones del dinero que ordenaban legislaturas y tribunales y dominaban a los trabajadores con buño de hierro. Después de largos y costosos esfuerzos fue aprobada la ley Sherman y los líderes de los trabajadores y los políticos estaban entusiasmados ante la nueva época creada por la ley, como, exultantemente, aseguraban a los trabajadores. ¿Qué se ha cumplido de esta ley? No ha dañado a los truques, estos permanecen sanos y salvos. De hecho, han crecido y se han multiplicado. Dominan el país y tratan a los trabajadores como adyectos esclavos. Son aún más potentes y prósperos que antes. Pero la ley Sherman ha cumplido una misión importante. Promulgada, específicamente, en interés del trabajo, se ha vuelto contra los trabajadores y sus organizaciones. Actualmente es habitual destruir las organizaciones obreras como obstáculos a la libre competencia. Los sindicatos están ahora constantemente amenazados por esta ley de defensa de la competencia, mientras que los oligopolios capitalistas continúan sus andanzas sin ser perturbados en lo más mínimo. Amigo mío, necesito hablarte sobre los sobornos y el libertinaje de los políticos, de la corrupción de los tribunales y de la indigna administración de la justicia. ¿Necesito recordarte el teapodo 11 y las escandalosas concesiones de petróleo y otros sucesos menores diarios? ¿Sería un insulto a tu inteligencia insistir sobre cosas tan universalmente conocidas, porque son inherentes a todos los políticos de todos los países? Entonces, lo malo no es que los políticos sean unos corruptos y la administración de la ley sea injusta. Si esta fuese la única calamidad, podríamos tratar entonces, como hacen el reformador y el político, de purificar a los políticos y trabajar por una administración más justa. Pero no es esta la verdadera calamidad. La desgracia no es que los políticos sean impuros, sino que la totalidad del juego político es una completa poderudumbre. Lo calamitoso no está en los defectos de la administración de la ley, sino que la ley misma es un instrumento para subyugar y oprimir al pueblo. Todo el sistema de la ley y el gobierno es una maquinaria para mantener a los trabajadores esclavizados y robarles su trabajo. Toda reforma social cuya realización dependa de la ley y del gobierno está ya, por eso mismo, condenada al fracaso. Pero el sindicato, exclama tu amigo, el sindicato es la mejor defensa del trabajador.